Hoy tenemos en línea a un invitado especial, un campeón del mundo, el primer campeonato del mundo que tuvo Argentina, allá por 1978, y uno de esos jugadores, creo que es el primer caso, no conozco otro de un jugador que fuera contratado por la misma asociación del fútbol para que pudiera jugar en la selección nacional, ya que en ese momento no tenía equipo, y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a uno de los mejores marcadores laterales izquierdo que tuvo nuestra selección, nuestro equipo River Plate, jugó en los dos grandes, en Boca, comenzó su carrera y después pasó por nuestra institución. Alberto Tarantini y Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Roberto? Muy bien, bárbaro. Bueno, agradecí. Cansado todavía. Cansado, ¿no? Sí, necesitamos una semana ahora para descansar. Sí, sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le cuento a la gente que con Alberto coincidimos en un lugar, en unas vacaciones, en unas vacaciones que fueron realmente agitadas, ¿no?, porque teníamos todo el día alguna actividad y no la desaprovechábamos, así que por eso ese que Alberto dice que todavía estamos cansados, sí, es verdad. Este, bueno, yendo a los que nos compete, decía que vos jugaste en los dos grandes, fuiste campeón en los dos, este, debutaste en Boca muy joven, 17 años, 18, tenías, Alberto. 17. 17 años, o sea que hiciste una gran carrera y como muchas veces pasa en el fútbol, ha pasado en River, vos estuviste en la administración de Aragón Cabrera y sabías también de que después Aragón prácticamente hizo lo mismo que hizo JJ Armando contigo, ¿no?, con muchos de los jugadores. Y por eso, bueno, esas idas y vueltas pasaste a River. ¿Cómo fue esa transición de Boca a River? Pasando antes por talleres. No, la transición mía no fue de Boca a River. Fue a Inglaterra, primero fui a Inglaterra, jugué todo un año en Inglaterra, yo quería jugar en el Mundial 78, perdón, 82, y para poder volver a la Argentina tenía que estar en un equipo en el cual no estaba federado y esa era Talleres de Córdoba. Entonces me volví para jugar en Talleres de Córdoba, cosa que me fascinó, me encantó porque era un equipazo, y jugando en Talleres de Córdoba vino River y me compró. O sea, esta fue la transición, o sea, que yo no fui de Boca a River, fui de Inglaterra, Inglaterra a Córdoba, y de Córdoba, ahí Aragón Cobrera, me llama y me compra. Sí, yo me olvidé la parte de Inglaterra y de Talleres. Obviamente lo sabía, me refería, viste, a que hoy, o en esa época hubo varios pases de jugadores de Boca a River o de River a Boca por ese reglamento que había del 20%, o te acordarás, Rugger y Gareca, o Larticochea y Tapia pasan a Boca, bueno, esas cosas que sucedían en ese momento por el 20%, que fue por el problema que tuviste vos a raíz de un acontecimiento familiar con Alberto J. Armando. Exactamente, yo vengo a ganar el torneo de Tulón, en Francia, con el seleccionado juega de Nili. Yo llegué un viernes, mi papá justamente tuvo un ataque de cardíaco y falleció. Fui a ver al presidente de Boca para, como llegaba con la plata de afuera, no tenía la plata para pagar el velorio de mi papá, entonces le fui a pedir plata y me dijo qué es lo que yo dejaba a cambio. Agarré el contrato, él tenía un contrato mío firmado en blanco, y agarré y se lo rompí, se lo rompí en la cara, se lo rompí adelante de él y nunca más le firmé el contrato porque me pareció que era una bajeza de lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Vos fijate, Alberto, cómo han cambiado los tiempos que vos contabas desde que venías con un puñado de dólares de los viáticos de Tulón y que Armando no te los quiso tomar. Hoy cualquiera salirías a la calle y te los sacaría de la mano quizás, ¿no? Era la época de que el dólar no valía nada, aparte, lamentablemente justo fue que cae un fin de semana mi papá y no podía manejarme de otra manera. Lo que iba a ver al presidente Boca para que me solucionara el problema y yo no lo hice. La verdad que en el sentido de que para arreglar económicamente con él era, vos le dabas, él te agarraba y te ponía un papel. Yo te voy a ofrecer esto, no me muestro, vos cuánto querés. Y él te ponía mucho más de lo que vos querías, pero lamentablemente conmigo no pasó porque se manejó de esa manera y no se lo perdoné nunca. Yo no me iba a quedar o firmar el contrato para volver a estar con él porque no lo tuve, no lo tuve a aguantar esos dos años que tuve que firmar por el 20% porque no me quedaba. Alberto, yendo a la etapa de River, ¿cómo entraste en el plantel? Conocías a muchos de esos jugadores porque jugaron en el Mundial 78, muchos de ellos. ¿Cómo te insertaste en el plantel? ¿Cómo fue esa convivencia? ¿Y cómo viviste esos dos años y medio que tuviste en la institución? No, la verdad que la pasé muy bien. Como decís vos, yo conocía a la mayoría. Creo que lo pasé muy, pero muy, muy bien. Tuve, bueno, dos años y medio que creo que fue el nivel más alto que yo tuve en Argentina porque pasé de tres, pasé a central y jugué mis últimos años y medio, casi dos, jugando de marcador central y sinceramente lo disfruté muchísimo. Me tocó la suerte de ganar el campeonato, dos campeonatos y con la relación con la gente siempre fue buena y sinceramente no tuve ningún inconveniente. Con la gente, obviamente, porque vos fijate, la gente de River te sigue, o si te encuentras, yo creo que te saluda afectuosamente y ha dejado un gran recuerdo en la institución. Yo me inclinaba más por el Alberto Tarantini central, ese segundo marcador central. He visto infinidad de partidos, tengo unos años más que vos, y me deleitaba más verte jugar como central, esa categoría, esa presencia que imponías, que más que de lateral. Como vos bien dijiste, casi en River jugaste prácticamente el segundo marcador central. Así es, o sea, jugué con Pasarela, para mí jugaba de seis, yo jugaba de dos, o sea que nos conocíamos de la selección, él jugaba de seis, yo jugaba de marcador de punto izquierdo, o sea que nos conocíamos de memoria, todos los años que estuvimos compitiendo, no solamente en contra, sino en la selección, y nos conocíamos de memoria. Entonces yo creo que el nivel de River que tuve yo fue excelente. Y la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso, y que la gente me recuerde con cariño, eso es lo más importante. ¿Qué es más fácil, fácil, que el marcador lateral cierre al defensor, o que el central vaya a cubrir al lateral? Mirá, yo la verdad que tenía, y lo trabajé mucho en mi vigilancia inferior, yo cerraba muy bien, tanto de derecha para izquierda, o de adentro para afuera, o sea que no tenía ningún inconveniente, o sea que era una de mis características cerrar muy, muy, muy bien, tanto del lado, yo era derecha, y no tenía ningún problema para cerrar, tanto para un lado como para el otro, todo lo contrario. Y la verdad que, sinceramente no tuve ese inconveniente. Yo creo que hoy, a veces le cuesta más a los marcadores de punta cerrar, y lo ves en el fútbol, hoy estaba viendo un partido del Bayern Leverkusen, que estaba jugando para ir a la final, a la semifinal de la Copa de Alemania, y dos goles son que el segundo marcador, que el marcador de punta no va a cerrar atrás del central. O sea, la primera regla es que el marcador de punta tiene que ir a cerrar atrás del central, porque la pelota te puede pasar y tenés otra oportunidad para poder recuperarla. En ese sentido, si viene un jugador y entra entre vos y el marcador central, tenés un marcador de punta, es mucho más peligroso y es definitivo, ahí no tenés solución. ¿Por qué hay, por lo menos en Lever, y en muchos otros equipos, lo veo, que no aparecen laterales, como en algún momento hubo acá en el fútbol argentino? Hoy hay una falta de lateral tanto por la derecha como por la izquierda. Me refiero a River, que es el equipo que más veo, pero generalmente veo que muchos marcadores son improvisados, son centrales que fueron puestos a laterales. ¿Por qué esa falta de esos jugadores con oficio? Porque hoy el chico va, esto arranca en las versiones inferiores, el chico va, y van y se van a probar de la mitad de la cancha hacia adelante, de la mitad, ¿viste?, de la mitad hacia adelante. Entonces, hoy hay, el defensor es, el refén, el defensor tiene un rol muy importante, que es defender. De ahí en más, vos podés tener muchas cualidades para poder progresar y para poder ser importante para el equipo. Entonces, hoy por hoy, el marcador de punta es más atacante que juega más desde la mitad de la cancha hacia adelante. O sea, yo cuando debuté y pasaba el ataque, la gente se sorprendía porque era, no estaba acostumbrada a que los marcadores de punta atacaran como lo hacía yo, pero no hay, es verdad, no hay muchos marcadores de punta. Yo creo que el último marcador de punta que no solamente sabía marcar, sino que también pasaba el ataque con mucha con mucha con mucha visión de juego, para mí fue, digo, placente que lo tuvo River. Sí, ahí yo creo que estaba Sorín y estaba Placente que fueron, sí, coincido contigo. Sorín jugaba un poco más hacia adelante. Por ende, como el caso del chico barco ahora en Boca, Sorín era más, y aparte le enseñaba muy bien, iba bien arriba, hacía muchos goles, hizo goles, que era un rol en el cual le favoreció mucho y lo hizo muy bien. Claro, Ramón lo ponía de local, o sea, cuando jugaba el campeonato ponía a Sorín de marcador de lateral izquierdo y cuando jugaba por la Copa jugaba más, digamos, defensivamente, lo tiraba Placente al lateral izquierdo y a Sorín, como vos bien decís, lo ponía más como un medio campista para conllegrada, ¿no? Yendo a tu paso por el Mundial 78 y esas historias que fueron quedando, ¿cuál es la imagen que te quedó a vos de ese Mundial? Yo creo que la mejor imagen que me quedó a mí y la vivimos ahora cuando estuvimos en estas ocasiones, el reconocimiento de la gente, es el regalo más grande que yo puedo tener y que me pasa todos los días, que pasa una persona que te abraza, que te quiere sacar una foto, que te dice gracias, ese es el regalo más grande, no hay copa, no hay medalla, no hay nada más lindo que le pueda pasar a un jugador vistiendo la camiseta de la selección, ganando una Copa del Mundo en tu país y la verdad que a mí a nosotros nos tocó por primera vez salir campeón en el mundo y en Argentina y en una final extraordinaria y bueno, todo influyó para que hoy por hoy siga disfrutando del reconocimiento de la gente, para mí ese es el mejor trofeo que gané en toda mi carrera. ¿Vos crees que esa selección por los problemas que estaban en el país lamentablemente quedó un poco en el olvido vos bien lo decís en la calle la gente te saluda te manifiesta su alegría y demás pero ¿no crees que para el fútbol digo en general para la dirigencia para la propia AFA ustedes no están siendo catalogados como tendrían que ser yo me parece que hay un distanciamiento que por ahí se ve malo de Maradona en el 86 que esa selección del 78 que fue brillante yo creo que no hay de parte del ambiente futbolístico ese reconocimiento hacia esa selección me parece a mí ¿no? Mira, yo la verdad que no coincido con vos y si es la gente que lo piensa de esa manera ya ellos lo único que nosotros salimos fuimos a la cancha y no jugó ningún dirigente ningún militar ningún delincuente que entró a la cancha la cancha la ganamos nosotros la cancha la sufrimos nosotros en la cancha estaba la gente y lo disfrutó la gente si después el periodismo o alguna dirigencia no 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 nos no nos siguió o no nos o no nos dio el valor que que nosotros tenemos la primera copa la ganamos nosotros la disfrutamos nosotros la disfrutaron todos los argentinos y el que piensa de esa manera ya no no puedo pensar más allá de lo que nosotros hicimos dentro de la cancha te pagó los mil dólares pasarela de la apuesta que hiciste que va a pagar que va a pagar eso no me pagó nunca bueno contanos cuál cuál fue la apuesta la apuesta fue que nos avisan le habíamos ganado a Perú para íbamos a la final y nos avisan que iba que iba a entrar el presidente de la época que era si que lo engañan eh no Videla era perdón por engañar por engañar al lado de Videla era era extraordinario era lo que te digo era caperucita roja pero olvidate y entonces estábamos con el gaucho estaba el flaco y estaba metiendo un poco de púa y le digo bueno si yo viene el presidente yo me meto la mano entre los huevos y le doy la mano y dicho y hecho lo hice y pues así me costó me echaron del país no pude jugar más me prohibieron me hicieron hacer la colimba y todo así que mejor fue algo que sentí con alguien que yo no no me daba ningún orgullo de echarle la mano a ese tipo no realmente pero lo hice realmente fue un acto de valentía el tuyo y de rebeldía a la vez porque la estábamos pasando todo muy mal y y ustedes no lo sabían ustedes no lo sabían nosotros no lo sabíamos este te pasó lo mismo en el mundial 82 cuando llegaron ustedes a España y se encontraron con algo que nosotros creíamos que que estábamos este ganando una guerra y ustedes se enteraron de que no era tan así y vieron el sufrimiento de aquellos chicos que fueron mandados este a la verdad entre lo de Omanía y lo de Videla yo creo que fue lo de Videla perdón Galtieri Galtieri exactamente fue lo peor que le pudo pasar a la Argentina y si yo creo que si nosotros hubiésemos sabido la verdad los argentinos de lo que estaba pasando no no creo que argentinos hubiese dudas el mundial porque fue una verdad nosotros llegamos a Madrid vimos la realidad de lo que era la guerra a la mentira de lo que nos estaban contando y sinceramente fue una aberración Alberto recorrió el mundo la foto con el pato filiol es uno de los íconos que quedaron de aquel mundial 78 que sensación te da cuando la ves esa foto como se dio la verdad que verlo al pato todo el día ya no lo guardo más pero no importa así que está en Instagram está a todos lados fue espontáneo y yo lo sigo contando yo me acuerdo hasta que yo me arrodillo y pienso en mi papá porque no me pudo ver campeón del mundo ni me había visto campeón y de ahí a después ver la foto y que yo estoy abrazado con el pato y todo eso no me acuerdo sinceramente no me acuerdo de nada cómo llegué cómo me abracé con él yo sé que el chico que nos arrasó él él me seguía porque era hinchado de boca y era era el único jugador de boca entre comillas que estaba en esa en esa selección y quería y quería estar conmigo y y bueno y apareció esa foto que ganó todos los premios de de la foto de de los medios de los mundiales Alberto ¿por qué te desligaste del fútbol? ¿por qué no seguiste como muchos la carrera de técnico o representante o o estar relacionado con con el ambiente de fútbol sacando cuando tuviste la participación en fútbol para todos que aumentabas partidos y demás después de ahí prácticamente no se te vio frecuentando el ambiente futbolístico ¿no? No, mira yo tengo el título entrenador y todo y que trabajé con la división de señoría de Tristán Suárez que me gustaba trabajar con chicos pero no 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 se vio no no me sentí capacitado no 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 tenía capacidad de de afrontar ser entrenador sino que no me no me dio no sinceramente no no quise seguir en ese sentido me gusta más estar hacer lo que hago ahora de estar con los chicos yo trabajo en la en la municipalidad de Seiza soy de accesorio de deporte y me gusta estar con los chicos me gusta ver que disfruten que que jueguen a la pelota y y bueno me gusta eso siempre me gustó me gustó vivir de esa manera o sea el fútbol me dio todo yo le di todo el fútbol y estoy reencontro orgulloso de lo de lo que me dio y de lo que me sigue dando y y y del cariño y el amor de la gente entonces eh creo que hasta ahí era era el era el momento no 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 pensé para para hacer hice el curso hice todo pero no no quise seguir adelante en ese en ese sentido gustándote tanto los chicos las las inferiores y con con la capacidad que vos tenés eh y con lo que vos jugabas y demás no no te da para para este intentar volcar eso a a a los chicos hoy en día viste que las divisiones inferiores lamentablemente de casi todos los clubes están atravesando momentos eh malos si bien salen figuras este yo hablo con los técnicos de las inferiores y realmente eh se ha perdido al maestro ese que vos tuviste por ahí en Grillo en Gandulla en Duccini este en River por ejemplo en el caso de Pedernera de de Renato Cesarini todos esos maestros se fueron perdiendo no te da ganas de a tu edad ¿no? de de volcar esa experiencia en los chicos eh más más adentro digo más allá de de ser asesor de de la del municipio de Seiza no no seguro pero creo que no sé si si aparece la posibilidad pues lo lo pensaría y volcaría todo lo lo que yo sé pero eh viste todo todo puede pasar en la vida por ahí mañana me levanto y me llama alguien y me dice mira quiero hablar con vos a ver qué pensar no sé la verdad que hoy hoy por hoy me gusta disfrutar de lo que estoy haciendo y y si si puedo si puedo ayudar y puedo puedo dejar algo en el fútbol un poquito más está bien lo haría si vos sabés que Vitrol Alliso eh fue a a a China vos fijate no no tenía trabajo acá y se fue a China a a dar este eh clínicas a los chicos de de fútbol no este porque no no le dieron la posibilidad acá porque aparentemente viste cuando uno llega a cierta edad ya este parece que 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 es de de uso descartable no y yo veo por ejemplo técnicos en Europa de de mucha edad cuando acá prácticamente se los rechaza sacando a Falcion y y a Russo después este prácticamente no no hay gente mayor dirigiendo a a los equipos como los si lo hay en Europa no eso es verdad el técnico tiene el técnico en Europa tiene mucha más trayectoria en el sentido del tiempo y de lo de lo que puede de lo que puede dirigir así que yo creo que en ese sentido creo que hay hay entrenadores que están muy capaces y que pueden que pueden seguir laburando y como le tocó allí hizo hay lugares hoy en en el mundo en los cuales se puede dar todo lo que uno tiene y hay países que lo que lo pueden aceptar y que lo y que y que lo pueden que pueden ser importantes para para el fútbol de ese país y para lo que uno conoce te nombro cuatro técnicos y dame una una definición Menotti Labruna Di Stefano Lorenzo a ver la bruna el el mastillo de todos era a mi me toca pegar una anécdota primer clásico busca River en cancha de River yo jugando para River nos consultamos en la semana y bueno estamos concentrados y viene el negro JJ como el comerlo y me dice mira que ángel no te va a poner porque dice que vos te por ahí te te achicás para jugar contra Boca nos tocamos jugar en la cancha de Boca el día que le ganamos 5 a 2 y me o sea que me lo mandó él al negro y le llamó Taza a meterme Puga yo ni bien me desvijeron eso lo fui en Carelli y que si yo no juego yo yo no me concepto yo me voy de acá mirá lo pillo que era dentro de la cancha era muy era muy era buenísimo Alfredo Di Stéfano fue el tipo que más que me gustó hablar me gustó hablar con él era un tipo muy directo era un tipo muy que te decía las cosas en la cara te guste o no te guste aparte para él el equipo era era viste un lugar en el cual no no entraba nadie los dirigentes nada por él me pareció que entró a la boca abrera que estábamos almorzando una situación le dijo disculpe pero este es el lugar para los jugadores para los entrenadores y los ayudantes nada más y lo sacó lo rajó así que el loco Lorenzo el técnico más sabía todo sabía todo de todo sabía al día que naciste cuando te bautizaron qué tenía que hacer te decía mirá que la cancha de 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 sectores está mojada así que ponete tapones alto porque de que va a venir se va a poner tapones de goma y lo y se va a resbalar y dicho y hecho y era y era así era era un un técnico en el cual ganó todo con boca reconocido mundialmente así que fue 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 estamos hablando de tres de tres técnicos de de del nivel y bueno lo del flaco yo creo que el flaco le dio al fútbol argentino lo lo que quería le dio su imagen le dio el reconocimiento le dio el reconocimiento y una una persona la cual era era la manera de que él quería que el equipo juegue era el que el que la gente sentía o sea el flaco lo único que te decía conmigo ninguna no hay ningún problema usted yo le puedo decir lo que quieran pero lo único que quiero que salgan a la cancha y jueguen para los que están ahí para los que pagaron la entrada para los que no tienen para comer para los que quieren hoy que te van a insultar pero juegue para eso y nosotros hicimos siempre eso y es el reconocimiento más grande que yo le puedo dar a un técnico en el cual lo primero y principal era que la gente estaba contenta de la cancha yo tengo una anécdota con con el flaco Menotti allá en el 77 nosotros estudiantes de periodismo deportivo ustedes estaban concentrados en el hotel alfar ¿te acordás? ajá y imagínate que éramos chicos va éramos estudiantes de periodismo estaba Cantilo presidente de AFA y nos dijo bueno excelente presidente exacto nos dijo bueno tienen 15 minutos a bajar César a hablar con ustedes este para nosotros era tocar el cielo con las manos viste que César nos diera 15 minutos de una nota era estudiante así que nada y tuvo el gesto de invitarnos a subir a la concentración mientras almorzaban para seguir charlando tengo todavía el casero guardado eso demuestra la gran persona que que es César y y lo que le gustaba hablar de fútbol que era lo que nosotros queríamos hablar con él ¿no? así que por eso este realmente el flaco está muy 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 arriba en este en la en la consideración no solo de la gente sino también la gente de River por su paso también ha pasado por nuestros micrófonos también contándonos este su vivencia en River ¿no? así que es un reconocimiento cuatro cuatro personas cuatro personas que le dieron al fútbol argentino y mundial muchísimo y que fueron Alfredo jugador maravilloso Ángel otro jugador el flaco era medio medio lenteja y bueno y a Lorenzo que no jugó pero excelentes personas todos los cuatro Alberto para ir cerrando y no robarte más tiempo ¿qué le sucede al jugador cuando como vos agarrás el bolso y lo tirás en un país lejano al agua y se termina tu carrera como como futbolista? yo creo que fue la manera de pedirme de decir basta cuando me di cuenta de que los que estaban atrás mío tenían tenían el hambre que tenía yo cuando cuando jugaba al fútbol cuando me entrenaba cuando nunca nunca lo sentí nunca me molestó y vi que me costaba un poco me costaba y dije bueno basta yo no quiero quiero terminar mi carrera de la mejor manera y no y no hacer un año más para o por o por un billete más o sea que yo no estoy de la manera que yo quise y y esa manera fue fue dura o te adaptaste rápidamente a a a no ser futbolista ya profesional no 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 es muy dura es muy dura en un momento determinado no sabes que estás estás en tu casa y te dijiste quién es que está acá sentado mientras pasé toda mi carrera concentrado yendo viniendo y jugando entonces llevo un momento determinado que eso es un objeto y que en la época nuestra no 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 estábamos preparados de la manera que estás preparado ahora para para continuar con la con con tu carrera eh Alberto lo último ¿cuáles son tus proyectos futuros? los proyectos míos es 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 estar con los chicos ahora haciendo deporte disfrutar de 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 mi esposa de mis hijos y y lo que viene o sea tener salud y poder poder eh seguir hablando de fútbol estando con amigos y bueno y disfrutar de la vida esto corre por cuenta mía nunca en el programa nos metemos en la vida privada de nadie pero ¿qué significa Adriana para vos? no Adriana es la la mujer de mi vida la mujer que me me salvó de de toda la la porquería y la basura que yo estaba metido cuando me me drogué y gracias a ella hoy hoy estoy sano vivo disfruto de la vida y y gracias a ella hoy podemos seguir hablando de haciendo esta nota digo esto porque si bien no tuvimos demasiado contacto donde estuvimos este yo veía eh cuando ustedes estaban o o estábamos bailando o estábamos en el teatro este esa esa complicidad esa mirada ese 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 cuidado que que Adriana tiene hacia vos ¿no? eso me 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 llevó y este por eso te lo te lo preguntaba ¿no? no no es como lo decís vos está estamos 24 horas por 24 estando juntos disfrutando así que tengo la verdad no puedo no puedo tener mejor mujer que la que que la que tengo Alberto sinceramente si no agradecerte mis saludos Adriana y bueno ojalá sigas disfrutando de esta de esta vida de esa familia hermosa que has formado y que bueno que te aparezca algo que te seduzca y que puedas darle al fútbol argentino desde los chicos todo eso que vos nos diste dentro de un campo de juego ¿no? ok te agradezco mucho te mando un abrazo y bueno tal vez vamos a bailar el año que viene ojalá ojalá nos volvamos a encontrar Alberto un abrazo muy grande y saludos a la familia dale muchas gracias gracias a vos buenas tardes